¿Sabías que, en Baby Driver, durante la escena del robo al banco, supuestamente tenían que usar máscaras del protagonista de la película Halloween, Michael Myers, pero el estudio no pudo conseguir los derechos? Por tanto, el director Edgar Wright contactó con el actor y cómico, conocido por Austin Powers, Mike Myers, y le preguntó si podrían usar su imagen en las máscaras. El actor pensó que sería divertido y aceptó.